El de la montaña Ayúdenme a caminar Ayúdenme a caminar Ayúdenme a la montaña Ayúdenme a la montaña ¿Está buscado? Un cabo A ver y a perla ¿Quieres montaña? A ver, a ver que nadie ha sacado A ver, a ver que nadie ha sacado No, no me espera ¿Vamos a la caña? ¡Vamos a la caña! ¡Vamos a la caña! ¿Vamos a la caña? ¡Vamos a la caña! ¿Vamos a la caña? ¿Pasó la caña o la? Gracias por ver el video.